Subcomisario Hermán García, personal de la agrupación Cuerpo, se logró ayer la aprehensión de una persona que estaba prendiendo fuego pastizales a orillas de la ruta. ¿Cómo andás? Buen día, así es. Mientras estaba personal de comando de radioeléctrico realizando controles sobre el puente de Arroyo del Medio y Ruta 21, tomamos conocimiento por una persona que justamente cruzaba por el control dándonos cuenta de que abrió una persona de forma pedestre incendiando los campos próximos al control, más o menos unos 1.500 metros hacia el lado de Villa Constitución. Los efectivos policiales se dirigen al lugar y efectivamente corroboran los dichos de esta persona que, agradecido, nos da conocimiento. Y más allá de todas las situaciones que venimos sufriendo en la ciudad, se logró la detención de esta persona, el secuestro de un encendedor, una mochila con efectos personales y se hizo el correspondiente acta de procedimiento para luego derivarlo a la Comisaría 13 por jurisdicción y posterior intervención del Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué se sabe sobre esta persona? ¿Por qué estaba encendiendo los pastizales? En sí, mucho no aportó. Sí se vio sorprendido por la presencia policial y en su momento, bueno, reconoció que estaba incendiando, pero bueno, no se lo interrogó, simplemente se lo demoró, se lo detuvo y se lo puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación. ¿Tiene alguna excusa al respecto? ¿Por qué estaba incendiando? Esta persona es de Uribe de San Nicolás, trabaja en un comercio de esta ciudad, se estaba volviendo a su domicilio y, bueno, la situación es esa. Dice que, bueno, venía caminando y se lo sorprende y se lo aprende con las intenciones ya propias, ya había focos ígneos y, bueno, se lo sorprende justamente incendiando. O sea que no es una persona que trabaja en el campo y que por alguna razón para ganar espacio en el terreno estaba quemando pastizales. Es una persona que ni siquiera está vinculada con el dueño del campo. Así es, es una persona de la vecina ciudad de San Nicolás que trabaja en esta ciudad y rumbo a su casa decidió, vaya a saber los motivos o en materia de investigación o declaraciones propias del Ministerio de la Acusación, decidió incendiar el campo. ¿Una persona mayor de edad? Mayor de edad, mayor de edad, contaba con los permisos de circulación porque trabaja en esta ciudad y, bueno, se lo sorprende y quedó detenido. ¿En qué se movilizaba? De forma pedestre, ya estaba próximo a cruzar el puente de lo que sería la jurisdicción Santa Fe con Buenos Aires. ¿Cuál es su situación en este momento? En su momento se lo trae acá, se hacen las actuaciones de rigor, detenido con el secuestro del encendedor y a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Por otro lado, su comisario personal policial está trabajando en el esclarecimiento de un robo ocurrido días atrás en calle San Luis. Así es, por la zona de calle San Luis, General López, Colón, hemos tenido varios hechos delictivos. A raíz de eso, bueno, y siempre agradeciendo al vecino que muchas veces, más allá de la víctima, los vecinos lindantes que aportan muchos datos, se logró esclarecer los autores de los distintos hechos surgidos en la zona con la violencia de romper una puerta, ingresar de forma, comando como quien le llaman, sustraen y se retiran. ¿Estas personas que han sido ya identificadas, tienen antecedentes? Conocidas de la ciudad por la prevención y cuentan con antecedentes. A raíz de esos hechos delictivos, el Ministerio Público de la Acusación, junto a PDI de esta unidad regional 6, realizan tarea investigativa y ayer se procedió a la demora de estas dos personas. ¿Cuál es la situación de ambas personas? De momento se encuentran detenidos a disposición del Ministerio Público de la Acusación. ¿Se ha podido secuestrar material robado en cada uno de estos hechos? Eso corre por cuenta de PDI del Ministerio, yo no tengo conocimiento de que hayan secuestrado, pero lo bueno de esto, por el aporte de los vecinos y más allá de las víctimas, y en algunas ocasiones han quedado registrados en vistas fílmicas, están detenidos. Fuera de circulación para lo que serían esos hechos que hemos tenido últimamente de esa forma violenta.